Levántate pueblo, ya vienes tu rey Levántate pueblo, ya vienes tu rey Entre las nubes, tu gran rey Levántate pueblo, ya vienes tu rey Cuenta con el Espíritu Santo en el cañón Espíritu Santo, ya no confió Levántate pueblo, ya vienes tu rey Levántate pueblo, ya vienes tu rey Levántate pueblo, ya vienes tu rey Entre las nubes, tu gran poder Levántate pueblo, ya vienes tu rey 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 Entre las nubes, tu gran poder Levántate pueblo, ya vienes tu rey 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 levántate pueblo y abiernes tu rey levántate pueblo y abiernes tu rey Entre las nubes tú da al poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Entre las nubes tú irás al poder Levántate pueblo, ya viene tu rey La iglesia ya se va, la iglesia ya se va La iglesia ya se va, a contra su salvador La iglesia ya se va, la iglesia ya se va La iglesia ya se va, a contra su salvador La iglesia ya se va, la iglesia ya se va Encontré su salvador Recibir Recibir la musión de Dios En el Espíritu Santo de Dios Recibir la musión 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 Recibir el poder Recibir la musión de Dios ¡Gracias!